A ver, a ver, ¿dónde es el botón para enfocar esto? Mmm, qué lecho me veo. No, 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 no. Amén, somos cristianos por la gracia de Dios. Y sí, eso que vieron ahí es parte de mi día a día. Luego de eso, él y yo hablamos, hablamos y hablamos. Aunque esa plática me abrió la mente, pensé, si soy tan bueno conversando, ¿por qué no abrir un canal de YouTube? Ah, ahora hemos hecho esto formal. Mi nombre es Jacob Levy, tengo 23 años, ya casi tengo mi licenciatura en marketing digital. Me reía porque soy portador de VIH y SIDA desde que nací. Así de simple me tomo esto. Como a los 2 o 3 años me llevaron a una fundación donde habían personas que tenían lo mismo que yo. VIH positivo. Pasé mi niñez y mi adolescencia con este virus. Prácticamente me crié con este virus, o este virus me crió a mí. La cuestión es que este virus ha estado más cerca de mí que de mis propios padres. No, no, está bien, gracias. Y si me preguntan dónde están mis padres, pues, suerte con eso. Yo tampoco los conocí. Ni siquiera supe cuál de los 2 tenía SIDA, o si los 2 lo tenían. Y a decir verdad, no puedo culparlos a ellos. Tampoco puedo culparme a mí o al mundo. Sería un cobarde si hiciera algo así. La cosa es que amor nunca me faltó. Al final del día llego a mi casa, luego de largo día en el trabajo y la universidad. Enciendo la computadora, pongo una peliculita tranquilo, así como lo harías tú. Y no hay enfermedad que me lo impida. Un amigo me dijo, la vida no se ríe de nosotros. Nosotros nos reímos de la vida y ni cuenta nos damos. Mi nombre es Sheiko Levi y este ha sido mi primer video. Pronto sabrán más de mí. No inventé. Pero esta vaina no estaba grabando. Bye bye. Gracias por ver el video.